La noche que ha de argamonte tiene que ser noche negra Por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas Por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas Gargamonte por el monte, anda despacio a caballo Los lazos de su memoria al aire van cuatreriando Los lazos de su memoria al aire van cuatreriando El gaucho que anda escapando No desensille No vaya que andando el vino me lo acuchille No vaya que andando el vino me lo acuchille No vaya que andando el vino me lo acuchille Te se acuerda que anduvo por esos chacos La luna le pone encima la sombra del contrabando La luna le pone encima la sombra del contrabando Y si canta una baguala a orilla del pico mayo El agua se lleva un toro cuando lo están despenando El agua se lleva un toro cuando lo están despenando El gaucho que anda escapando El agua se lleva un toro cuando lo están despenando No desensille No vaya que andando el vino me lo acuchille No vaya que andando el vino me lo acuchille La luna le pone encima la sombra del contrabando Gracias por ver el video.